¡Arriba República Dominicana! ¡Fiesta en todo el país! ¡Estamos de júbilo! ¡Wow! La nuestra, la dominicana, Mary Lady Paulino, se convierte en la verdadera reina de los 400 metros planos a nivel mundial en el renglón femenino. Al ganar medalla de oro en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos París 2024. ¡Arriba República Dominicana! Llegó esa medalla tan esperada, tan ansiada, en una carrera de infarto. Mary Lady llevó una buena consistencia. Al final, la situación se quiso apretar un poquito con relación a las demás competidoras a la que iba en segundo lugar. Se vieron un poquito pegadas, pero la nuestra se impuso, superó la situación y llegó de primero con un tiempo, señores, de 48.15. Si ese no es un récord, debe estar cerca del récord. Así que, bendiciones para Mary Lady Paulino. Es la dominicana más premiada en Juegos Internacionales. Ganó medalla de plata dos veces en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021. Ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador. Ganó medalla de oro en los Panamericanos, celebrados en Chile en 2023. Y ahora gana medalla de oro en los Olímpicos de París 2024. Esta es una guerrera, una vencedora, una ganadora, una luchadora. Todo el tiempo estuvo positiva. Todo el tiempo estuvo optimista. Pero sobre todas las cosas, todo el tiempo estuvo agarrada de Dios. ¡Wow, señores! ¡Qué emoción! República Dominicana estaba paralizada, estaba conectada. Nuestros corazones estaban corriendo junto a Mary Lady Paulino. El país estaba a la expectativa. Un toque de queda. A las dos de la tarde fue un solo televisor. Todo el mundo, señores, pendiente a esa carrera. Don Gregorio, Nizao, la provincia Peravia, toda República Dominicana en estos momentos está celebrando por todo lo alto esa victoria y esa medalla de oro de Mary Lady Paulino que nos coloca en los principales titulares del mundo como la nación reina junto a Mary Lady Paulino de los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos París 2024. ¡Lluvia de emoción en República Dominicana! ¡Arriba, República Dominicana! ¡Wow!